Buenas y bienvenidos a Ancestors, un nuevo episodio. Y en el anterior episodio, evolucionamos un millón de años, creo, si no voy mal. O casi, más o menos. De los 10 millones a los 9 millones, ¿vale? Todos hemos evolucionado. Os diría qué vamos a hacer hoy, pero es que no lo sé. Porque nunca había jugado a esto y vi un vídeo hace muchos años, creo que 5 o 4, que no me acuerdo de nada. Pero bueno, a ver. Evolución. Hemos perdido todos estos. Generación. Refuerzos 6. Vale. Pues hay que investigar más porque tenemos que poder seleccionarlos. Y sí, lo que vamos a hacer es eso. Porque en realidad es lo que hay que hacer. Yo creo que es lo que hay que hacer en el juego. Entonces, como todo es nuevo, voy a subirme por aquí con los dos mónicos. Bueno, vamos a ir. Y vamos a investigar y así de paso también lo vemos porque... Hostia puta. Porque claro, no lo he visto. Eh... Eh... Estas son zonas, por si nos interesa ir. Que lo que haremos es ir Pero esta vez en vez de llevar a toda la peña Eh mira, esa que la tenemos descubierta Es porque en realidad Deberíamos haber llegado hasta aquí Y no llegamos Porque entiendo que es el mismo mapa Porque es un mapa abierto Pues se supone que la evolución Era llegar hasta aquí Si vamos para allá, en teoría encontraremos Donde estábamos antes Me pregunto si después de De casi un millón de años Seguirá mi palito por ahí Debería, ¿no? Porque al fin y al cabo Hemos encontrado, realmente digo Civilizaciones enterradas Con vasijas y mierda O sea que, sí, en teoría sí Pues a lo mejor lo que nos convendría Es Sí que ir avanzando Porque nos dieron Bastantes puntos Y claro, así no tendríamos que estar Ir y viniendo Pero Es que mover a toda esta peña A ver No es difícil Pero es un poco tedioso No hemos avanzado No hemos avanzado nada Apenas avanzamos nada con esto Creo que tendremos que construir Camas y cosas Bueno, nos dieron un montón de puntos Cuando descubrimos nuevas zonas Llevando a todos con nosotros Entonces Puede ser que sí Que vayamos a descubrirlas todas ¿What? Ah, vale Que nos indica Qué podemos hacer Picada, extra Vale Pues vamos a hacer Cósicas con las manos Para ver si Si nos dan más puntos Y hay que investigar Con olores Y todo eso Y ahora lo haré Vamos a empezar A hacer Mierdas de estas Uy, se me ha roto No pasa nada A ver Qué difícil es el puto juego, tío Hay que estar Muy, muy, muy atento Ahora no puedo coger Ahora Se dan Uy, no, así no Se dan muy poco tiempo A la que suena el click O justo antes Mira, esto no lo teníamos investigado Examinar Esto es No, eso no Eso ya sé lo que es Esto es para beber Bueno No sé qué Eso estoy explicando Es un coco partido Pues sí Es para Para beber Perdón por explicaros Lo que es un coco Ok Voy a partirlo Y comerlo Y comerlo Vale Se hacía con la mano Lo haces con Con la piedra Pues te lo cargas Parece ser Aunque algo se debe poder hacer Porque si no Y creo que voy a partir Una piedra contra otra Pero quiero mirar Porque nos salió una habilidad Que era que teníamos Más Tiempo A la hora de De craftear Y todo esto Mira, neurona madura Metabolismo Para ver Vamos a investigar Todo esto A ver Qué podemos extraer Desde luego Esto parece Darnos más puntos Acostarnos Evolución Vale ¿Esta qué es? Se tiene más energía Por cada ración de comida Vale Pero entiendo Que esto Nos lo dará Cuando evolucionemos ¿No? O algo así Vale Respuesta Al estrés agudo No Una vez conectado Disminuye el riesgo Desde que caiga un objeto Tras esquivar Una vez conectado La velocidad A sufrir ataques Sucesivos Aumenta Vale Una vez conectado La velocidad De preparación Ante un ataque Aumenta Una vez conectado Los miembros No Debe ser algo De por aquí Una vez conectado Aumenta el índice de éxito Al usar herramientas Esto me interesa Tenerlo muchísimo Vale Esto me interesa Vamos a ver Que más nos interesa Hay que hacer seis Y tenemos tres O sea Nos faltan dos Una vez conectado Se adquiere la habilidad De transportar objetos Con las dos manos Pero esto ya lo tenemos ¿No? Una vez conectada Puede desplazarse Sobre dos piernas Más tiempo No puedo porque No puedo porque ¿Por qué? ¿Por qué? Ah porque tengo que hacer esto Sentido del equilibrio Primero Vale No me basta para todo Vale Puedes ponerte de pie Cuando quieras Para caminar unos metros Ok Salimos de aquí Bueno Quiero ver una cosa Evolución Quiero asegurarme Un, dos, tres, cuatro Vale Nos faltan estos Dos Que serán estos dos Por ejemplo Lo que haremos Al pasar de De generación Es que los pequeños Serán los adultos Los adultos serán los viejos Y los viejos Se mueren Habrá que tener Seis crías más Y seguir investigando Todo esto Y haremos eso Unas cuantas veces Porque todo esto En realidad Ya lo podemos tener Pero bueno Habrá que elegir Cuales nos van bien Para seguir Investigando más Entonces A ver ¿Cómo me pongo de pie? No me deja ponerme De pie normal Tengo que ponerme así Y ya puedo andar Lo cual me parece Una tontería Y lo que quería hacer Es Lo de la piedra Vamos a intentarlo Venga Ahora había como Más éxito ¿No? Supongo que todo esto Cuenta como herramienta Aunque no la haya creado yo Has creado un triturador De granito Cinco veces Vale Bueno Pues ahora serán seis Porque lo he roto sin querer Esto es granito Después hay la ¿Qué es eso del suelo? Hay algo blanco En el suelo No sé qué es Hay Hay más cosas Pero no sé Si por aquí tenemos Es una pena Porque la obsidiana Que es lo otro que hay Es bastante más fuerte Pero claro A lo mejor está por ahí arriba O vete a saber ¿Ahí? No Bueno Supongo que ya la encontraremos Eso ¿Y esto es lo de los bichos? No Haremos unas cuantas camas Para todos Porque creo que eso también Nos ayuda a evolucionar más Todo lo que hagamos Si nos den Esas misiones Que veis arriba Que a veces salen Son lo que luego Nos da Más evolución Seguramente haya que subir A algún sitio Piedra preciosa Esmeralda Voy a buscarla En el otro sitio La teníamos Espera Voy a dejar las piedras aquí Así Así Me pregunto Si esta Esmeralda Que En teoría Ya la tenemos Investigada Puedo Usarla Para algo Vaya La he roto Pues no parece Voy a Pillar una piedra Voy a pillar Dos piedras Y Vamos a hacer eso Y con esto Hecho Podemos hacer Medicinas Y podemos hacer Cosas Creo que era con esto ¿No? Pues no Esto era Con la mano Normal Y esto Aplicar ¿Y qué nos daba esto? ¿Protección contra las caídas? ¿O contra el frío? Ah no Contra el envenenamiento este Vale Pero había algo de aquí Que sí que lo daba Creo que voy a tirar por esta rama En vez de estas dos Que creo que Es transportar objetos Con las dos manos Que ya lo hago Y pueden desplazarse Sobre dos piedras Durante más tiempo Creo que voy a tirar por aquí Para aprender Que los simios Hagan lo mismo que yo Porque llegaremos aquí Donde La Inventarán la acción De cambiar de mano Y modificar un objeto En particular Y todo esto Me sirve mucho Ah Porque podremos Generar un montón De armas Y tal Y ya podremos ir armados Todos Y si consigo Que ataquen Al mismo tiempo Que yo Pues Pasearnos por ahí Mierda Una vez Que pasemos por ahí Pues será todo Mucho más seguro Vale Me he despertado Voy a comer Y vamos a Hacernos una lanza Y a ir por allí Mira Me imitan todos Vale Me acaban de dar Otra neurona De estas activas Voy a ver Qué es Porque me extraña Que me la hayan dado Aunque he fabricado Un montón de cosas Cambiar de mano Acostarse Evolución A ver qué es No puedo Vale Creo que es importante Desbloquearla Porque si no Se pierden Así que sí o sí Vamos a tener que Desbloquearla Voy a ver si puedo Ganar un poco más De experiencia Y la desbloquearemos Porque a lo mejor Es algo interesante Vale Esta no es Uy Dejar esto por aquí Por si lo necesito Pero necesito Una de estas El problema Es que se tarda Un montón Con esta Me gustaría más Tener una occidiana Pero bueno Es lo que es Vale Necesito comer Ahora comeré Soltamos Y voy Súper lento No sé si tengo hambre O estoy cansado Vale Vamos a investigar Por ahí De vez en cuando Se pone el solo De pie No sé si es que Clico algo Sin querer Y no me entero O si que Mira Estos son Estas son las hojas Que si me las tomo Haciendo las papillas Me dan bastante cosa De protección Así que vamos a hacerla Y nos llevamos Una en la mano Que siempre está Bastante bien Suelta Cogemos la piedra Uy Vale No Soltamos Esto Y vamos a hacer Esto también Y nos llevamos Una Y la otra Pues no la comemos Y nos da Protección Contra caídas Y contra el frío Sobre todo Lo que me interesa Ahora es Contra las caídas Dicen que siempre Está bien Llevarse Una piedra Pero es que No Uy No lo acabo de ver Ahora llevarme Una piedra Vale Lo de caídas Si que me interesa Un poquito Porque Me voy a hostiar Que me lo veo venir Vale Habrá algo Nuevo Interesante Por aquí O va a ser Todo lo mismo Esas piedras Brillan Muchísimo Vamos a ver Que es Vale Esta es la obsidiana ¿No? Vale Aquí hay obsidiana Un refugio ¿Qué es eso? Agujero para introducir Un palo Vale Pues vamos a introducir El palo Siempre está bien Otro Esos son Es que son agujeros No No es la piedra Esa que se levanta Supongo que también Será una mierda O Bueno una mierda A lo mejor Siempre está hecho Para dar lo mismo Y ¿Puedo investigar esto? Obsidiana Claro ¿Qué hago? Llevo un palo Y llevo esto Pero bueno Me interesa Estar al lado de casa Creo que no me interesa Me voy a llevar esto Y ya está Vamos a ver Lo de los palos O sea Lo de los palos No Lo de los agujeros Estos Vale ¿Servirá este palo? Oh Es como un hormiguero Picar Un escorpión Ok No suena bien Que me lo coma Nuevo alimento Descubierto Escorpión No me lo voy a comer Porque me va a envenenar Porque es un escorpión Cambiamos de mano Soltamos esto Toma por culo el escorpión Seguro que sirve para algo En algún momento Oh oh Mierda Joder Se me olvida Cómo se hace Vale ¿Dónde está mi palo? Necesito mi palo Tío Eso no vale Necesito mi palo O le meto con el escorpión directo No lo entiendo Vale Ahí está el palo Al lado del horno De No lo veo Pero se supone que está ahí He cogido algo Que no es el palo ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? No sabía que podía pasar eso Se ha murió mi mono Bueno, se ha murió Lo ha matado Pero bueno Ok Ahora tenemos dos monitos Por ahí perdidos Al lado de De un tigre De dientes de sable Encima tenemos la dopamina baja No sé por qué No pasa nada Porque este adulto Iba a ser un viejo Entonces mientras no se cargan A los cachorritos No pasa nada Vamos a hacernos un pincho Moluno Y vamos a insertar A esos Hay que llevarse los monitos De ahí Pero claro Supongo que No me va a dejar Salir así como así El bicho este Entonces ¿Qué es eso? Ah, bueno Esto es algo Que no me deja investigar ¿Dónde estaba? A ver Con la Q Eso es nuevo Ah, son como frutas Examinar Es una comida Supongo que Que los monos No se mueren Mientras Joder Qué putada Y me estoy llevando a la hembra A ver Que no pasa nada Porque ya han parido Todo lo que tenían que parir Pero Los dos monitos Sí que los necesito Ir Quiero becarme Pero ¿Dónde estaba? Es que el palo Que tengo ahora mismo No es una lanza Debería haberme ido Vale Está ahí Que No parece Mucho Por la labor De irse Voy a juntar No sé dónde está La auxiliana Voy a juntar Dos piedras No, coño Qué coño No necesito juntar Dos piedras Basta que Haga así Y aunque tarde más Lo hago en un segundo Y ya está Y vamos a Darle leña Al mono Nunca mejor dicho Si consigo No perder la lanza Estaría muy bien Llego a saber Que me tengo que pelear Y no hubiera hecho esto De A ver Suelta Suelta eso Estoy muy cansado Y no hubiera hecho esto De Joder Vale Espacio Pa'lante Suelto Has matado El tigre Dientes de sable Dorado Hombre, yo creo que esto es bastante avance Pensaba que me costaría muchísimo más Examinar Qué problema Que ahora no tenga los monitos Bueno, espera ¿Puedo ir a pillar los monos? Espera Eso no eran Yo pensaba que eran eso Los monos No sé dónde están Ahí hay dos jabalís No uno Dos ¿Dónde mierdas están mis Vale Vamos a ir a buscarlos Vale Aquí están Venimos para acá Vamos a examinar esto Si es que aún está Y si es que lo encuentro Y nos iremos a dormir Que este mono ya no puede más Acaba de matar A un dientes de sable No me acuerdo dónde estaba Un poco confuso todo este idioma Vale Es que si 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 lo examinas con Con monos encima Que son jóvenes Es como que aprenden más Y las neuronas se activan más Y eso te da como más En realidad es XP Vale, pero Te da como más Neuronas De estas que dice Cadáver del tigre Dientes de sable Y que ¿Qué puedo hacer con él? No parece Que me deje hacer nada Vale Vamos a dormir Pero también habrá que matar A los jabalises estos Pero bueno A lo mejor ya tengo XP suficiente Para Para investigar Lo que queríamos investigar A ver Vamos a ver No se ha activado nada más ¿No? Hemos dicho que vamos a investigar esta Tenemos muchísimo Uy Nos viene desde ahí La protección contra veneno Y las lesiones duran más Oh vaya Me he equivocado No era esa Bueno Nos sobra No pasa nada No era esa la que quería Tendría que haberla leído antes Puede ser De todas formas Creo que nos sobra Esta sí Tras coger Un objeto Pulsar dos veces Para que los miembros Hagan lo mismo Y ok Y hacemos esta Para que se puedan cambiar De mano Que esta creo que es la primera vez Que la tenemos Bueno Espero que nos baste Porque es lenta de cojones Luego que aceleren un poco Vale Ahora es posible pedir A los miembros del clan Que imiten la acción De cambiar de mano Y modificar un objeto En particular Con lo cual ya tendremos Un montón de palos Lo que pasa es que No sé cómo hacer Que suelten Ah no Porque claro Los palos se hacen Primero con la mano Y luego coges Otro objeto Pues a lo mejor Podemos hacer Un montón de lanzas Y que todos tengan lanzas Lo que pasa es que Ahí en algún sitio No sé dónde Fuerza aplicada Una vez conectado Aumenta el índice De hecho De todos los tipos De modificaciones Hostia Esto también estará Interesante Pero bueno Vamos a cambiar de generación Y hay que elegir 6 Estas 3 Aumenta el índice Al usar herramientas ¿Ha creído la habilidad De detectar objetos Desde más lejos? No Pulsa para usar Tu inteligencia Sigue pasos de ¿Cómo? ¿Has creído la habilidad De detectar elementos Más distantes Con la inteligencia Puedes ponerte de pie Si es interesante Este protección contra veneno Tampoco me interesa tanto Bueno Elegiremos estos 3 ¿No? O no O ¿Puedo elegir este? No Vale Pues no podemos hacerlo de Estar de pie más tiempo Bueno No pasa nada En la próxima generación Lo haremos Cambiar de generación Las neuronas que hayan sido reportadas Pueden dar su energía Y tendrás que volver a cargarlas Todos los bebés no nacidos También se perderán No tengo de eso Creo que el juego consiste en esto Básicamente En ir explorando Para tener más puntos Con esos puntos Conseguir hasta 6 Neuronas activas Tener 6 bebés Que bueno Primero tendrás que tener los bebés Para que sea más fácil Y una vez tienes los bebés y tal Pues ya está Espero En teoría como máximo Siempre puedes tener 6 Pero espero tener las hembras suficientes O los machos suficientes 15 años después Y se ha muerto Vale Ahora me queda Un arduo trabajo Vale Se han reforzado Neuronas Estudilinaje Etapa 2 Finalizada Una mutación genética Se ha hecho Omnívoro Ahora hay cosas Que si comemos Ya no nos afectarán Mutación genética Se ha hecho Comunicación Ostia Hay cosas que Se han hecho Solas ¿Este qué es? Mai Los miembros de su lineje Necesitan menos elementos Como propiedades curativas Para reducir la duración De las intoxicaciones alimenticias Vale Se obtiene más energía Por cada reacción de comida Vale Uti Los miembros de su lineje Tendrán habilidades sociales Más desarrolladas Con lo cual el clan Podrá reagruparse Con más facilidad Vale Eso claro Depende de lo que queramos hacer Tendremos que elegir uno O otro Se obtiene más energía Por cada reacción Eso es para todos Pero los que son De un lineje en concreto Pues son de un lineje en concreto Vale Vamos a coger Una hembra joven Bueno Vamos a dormir primero Uy Me he equivocado Vale He visto que antes Ponía que alguien Se había muerto Y no No he visto por qué Pero tengo Un, dos, tres, cuatro, cinco Adultos Ah, no debería Debería tener seis Esto va a ser un problema Espero que no O sea Quiero Quiero los seis niños igual Cada hembra puede tener Tres niños Pero Las adultas Creo que O sea Las viejas ya no pueden tener Solo son fértiles Las hembras jóvenes Si lo que se me ha muerto Es una hembra No voy a poder tener seis Y solo vamos a poder avanzar Cuatro O me va a faltar una hembra Eso es una putada muy grande Tío Lo bueno es que Si ahora Juntamos A los dos linajes Bebé con mutuación Genética espontánea Destreza Perfecto A la siguiente evolución Todo el mundo tendrá Eso en teoría ¿Qué pasa? Ah, vale Ha nacido Vale, pues Eso Si ahora juntamos Las dos familias Sus hijos Tendrán Esos rasgos Que tenían Uno O el otro Y claro Como no se pueden juntar Entre familias Y solo hay dos familias Pues Si o si Tiene que pasar Digo yo Vale Lo que me suponían Lo que no quería Que pasase ¿Veis ahí? Ese es el último mono Que queda Porque He juntado a dos Y están juntos Por ahí Con sus dos hijos Y estoy juntando a dos Y ahora están haciendo El segundo de los hijos Solo queda uno De adulto Que no es viejo Ni es joven Y está enfrente de mí Y es macho Con lo cual Ese linaje Se va a perder Porque ha muerto La hembra Con lo cual No se va a poder juntar Con una hembra Y mantener el linaje O lo que sea Lo voy a mirar Pero creo que no Los únicos Que son fértiles Son Son estos Entonces bueno Podríamos tener Como máximo seis No significa Que no pudiéramos Tener cinco O cuatro Lo cual es una putada Pero bueno Supongo Que si me salen ahora Tres hembras Lo juntaré con Ah bueno Claro Con el macho este Y ya está Pero claro Como sé cuál es Como sé cuál es cuál Ah mira Hay un cadáver aquí Y puedo hacer algo Analizar miembro del clan Veinte años Está muerto ¿Y tú quién eres? Analizar Ma Es ma Está sin pareja Acostarse Evolución Uy Ha salido algo aquí Crew Tiene habilidad manuales avanzadas Oh que bien Esto ya lo tengo Este es Mai Los miembros de su linaje Son ellos Pues de momento Nada UT Que sí que Que está Hostia Cuánto tengo Madre mía Como es que tengo tanto Vale pues Una vez conectada Tienes protección contra el veneno No me interesa mucho Me gustaría expandirme por aquí Pero bueno Ah Creo que está bien Una vez conectada Mejor el tiempo de reacción A los ataques Y a las subidas Creo que es importante Vamos a avanzar Un poco por aquí Para que me cueste menos Porque hay jabalís Y bichos por ahí Que no quiero que me maten Disminuye el riesgo De que se nos caigan las cosas Podremos seguir atacando Básicamente Esa es la traducción Ya llevamos dos Pero bueno Habrá que seguir investigando Una vez conectada La tolerancia Sufrir ataques Sucesivos Aumenta ¿Cómo? Una vez conectada La tolerancia Vale vale Una vez conectada La velocidad de preparación Antes de un ataque Aumenta Este me interesa Ya tendremos Tres Y este parece Joder chaval Y este parece bueno ¿No? Una vez conectados Los miembros del clan Podrán defenderse Durante un ataque Esto es lo que quiero Que todo el mundo Se haga armas Venga conmigo Y se defiendan Ellos solos Y podamos matarlo Supongo Pero no llegamos Así que lo dejaremos Por aquí En el próximo episodio Seguiremos investigando Tenemos tres Nos falta una más Que será esta de aquí Si me acuerdo En el próximo episodio Si no seguramente Elegiré una de por aquí Y ya está Todas las que están De este color Son Que ya las tenemos Para siempre Ya son nuestras Todas las que están En amarillo Se hará nuestra Supongo En la próxima generación Después de la próxima evolución Pero del linaje ¿Vale? En este caso En este no En este caso Ma No tiene descendencia Pero Ute sí Con lo cual Lo tendremos Y Kru Tiene habilidades Cuando se haga adulto Se fijará Y supongo Que ya la tendrán Todos No lo sé Supongo que sí Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós